Corson en un minuto. Pastor, ¿por qué los cristianos no se persignan? Pues yo no lo veo en la Biblia. Fue una tradición que entró en la iglesia. En mi caso personal, no tengo ni idea cómo entró. Entonces, si en la Biblia no encontramos ningún lugar que nos diga que hagamos algo, no lo hacemos. Nosotros hacemos lo que dice la Biblia. Bueno, quiero invitarlos a que sigan haciendo sus preguntas a andrescorson.com No pretendo yo tener la respuesta a todo. Tampoco pretendo que lo que yo digo es la verdad absoluta. Trato de decir lo que la Biblia dice y lo que en ese momento creo que el Espíritu Santo me está diciendo. Y creo que es importante que eso quede claro.